Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les tengo un maquillaje en tonos morados, ya que como el morado viene muy, muy de moda para este otoño, yo estoy suscrita a esta revista y como pueden ver vienen también en tonos morados y adentro nos traen una idea de cómo maquillarnos en tonos morados. Esta chica tiene un maquillaje muy, muy simple y como ustedes saben, a mí me encanta ponerle color a mi maquillaje. Entonces yo te hice este maquillaje más como para la noche. La paleta que estoy utilizando es la LA Color, que acaban de sacar creo que son 5 o son 6 paletas, pero ya la verdad nada más escogí esta ya que tenía la intención de ir y comprar alguna paleta con tonos morados. Entonces esta me cayó perfecta. A mí la marca LA Color me gusta porque tiene buena pigmentación para mi gusto. Es muy polvorienta eso sí, pero a mí eso no me perjudica en nada. Y el precio de estas paletas es lo más fabuloso. Cuestan 1.99 cada paleta. Como les digo, no estoy bien segura si son 5 o son 6, pero la verdad yo nada más quise comprar esta. Y bueno, pues sin más nada las dejo con el tutorial. No olviden calificar, comentar y sobre todo suscribirse a mi canal. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye chicas. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!